En los últimos años entre Peñarol, o sea, el historial completo, mejor dicho, entre Peñarol y Boston River, jugaron 19 partidos, 14 partidos ganados para Peñarol, 4 empates y solamente una derrota frente a Boston River. 36 goles a favor y 9 en contra. Son unos datos bastante contundentes, ¿no? No sé si contra otro equipo tenemos esta paternidad o esta superioridad como lo tenemos como a Boston River, ¿no? 19 partidos jugados en la historia entre Peñarol y Boston River, 14 ganó Peñarol, 4 empates, un solo partido perdido, 36 goles a favor y solamente 9 en contra. El último partido entre Peñarol y Boston River fue por el torneo Apertura 2023 en el campeón del siglo, 1 a 0, victoria para Peñarol, Abel Hernández, el único gol del partido. Ese partido entre Peñarol y Boston River fue por el Apertura. Peñarol jugó de la siguiente manera. Thiago Cardoso en el arco, Pedro Milán, Hernán Menoce, Leo Coelho, Valentín Rodríguez, Sebastián Cristóforo, Sebastián Rodríguez, Santiago Menchenco, Ignacio La Quintana, Abel Hernández y Matías Arezzo. Ingresaron Carlos Sánchez por Valentín Rodríguez, Lucas Hernández por Santiago Menchenco, Brian Mancilla por Ignacio La Quintana, Diego Roland por Abel Hernández y Rodrigo Sarabia por Matías Arezzo. El equipo lo dirigía el innombrable. Boston River jugó con Santiago Silva en el arco, Emanuel Beltrán, Guzmán Rodríguez, Carlos Valdés, ex Peñarol, Leonard Costa, Pedro Silva, Cristian Olivera, Sosa, solamente pusieron Sosa, Hernán Novik, Emiliano Rodríguez y Jonathan Urreta Vizcaya. El equipo lo dirigía Daniel Farías. ¿Saben quién era el árbitro de ese partido? Leodan González también, junto a Martín Sopi y Sebastián Schroeder. Así formó Peñarol y así formó también Boston River en el último partido que jugaron entre ambos. La última derrota de Peñarol, es decir, la única, mejor dicho, la única derrota, vamos a decir la última, pero es la única derrota que tuvimos ante Boston River, fue en el torneo clausura 2022 en el Parque Viera. El gol de Peñarol lo hizo Nicolás Rossi. Ese partido no se terminó, se jugó solamente hasta los 86 minutos, porque medio que se armó relajo ahí con la hinchada y lo suspendieron. Peñarol jugó ese partido con Kevin Dawson en el arco, Jonathan Rack, Pedro Milanz, Juan Manuel Ramos, Agustín Da Silveira, Agustín Álvarez Wallace, Walter Gargano, Kevin Méndez, Brian Lozano, Lucas Viatri y Hernán Rivero. Ese fue el once que paró Leo Ramos ante Boston River. En el banco de suplentes estaba, por ejemplo, Thiago Cardoso, Matías Aguirre Garay, Ezequiel Busquets, Hernán Menoze, Matías Ferreira, Brian Mancilla, Nicolás Milesi, Rubén Bentancourt, Ignacio La Quintana y Nicolás Rossi eran los que estaban en el banco de suplentes en ese partido. Boston River jugó con Santiago Silva, Felipe Carballo, Leonardo Mancebo, Guzmán Ferrari, José Alberti, Pedro Silva, Rodrigo Pérez, Maximiliano Villa, Cristian Olivera, Germán Rodríguez, Emiliano Gómez, el equipo de Ignacio Iturralde, el Jurgen Klopp del fútbol uruguayo. Ese partido fue el único que ganó Boston River en su historia. Jugamos 19 partidos frente a Boston River, solamente nos ganó uno. Fue en ese año 2022, ese año dio para todo. Jugamos tan mal, tan pésimo, que incluso hasta Boston River se dio el lujo de romper las estadísticas invictas que teníamos de 18 partidos sin perder, de 17 partidos sin perder. La mayor derrota fue la misma, porque solamente nos ganó un partido, es decir que no la vamos a analizar de vuelta. La mayor victoria de Peñarol fue en el torneo clausura 2021 en el Parque de Artigas de las Piedras. Peñarol 5, Boston River 2, goles de Agustín Canovio, Facundo Torres, Ariel Nahuelpan, miren ustedes, y Lozano en contra. Peñarol, ¿cómo jugó ese partido? 5 a 2. Neto Volpi en el arco, Giovanni González, Edgar Elizalde, Carlos Rodríguez, Juan Manuel Ramos, Damián Musto, Agustín Álvarez Wallace, Agustín Canovio, Facundo Torres, Ariel Nahuelpan y Diego Rodríguez. Diego Valentín Rodríguez, ah, Valentín Rodríguez, perdón. En el banco de ese partido, por ejemplo, teníamos a Kevin Dawson, a Maximiliano Pereira, a Gary Cajelmacher, Agustín Da Silveira, Nicolás Gaitán, miren ustedes, Jesús Trindade, Ignacio La Quintana, Máximo Alonso, Cristian Olivera y Agustín Álvarez Martínez, el equipo dirigido por Mauricio Larriera. Boston River en ese partido, jugó con Gonzalo Falcón en el arco, Guzmán Rodríguez, Pedro Silva, Marco Mancebo, Leonardo Lozano, Alexander Machado, Alan Rodríguez, Facundo Lavandeira, José Alberti, Bruno Barja, Fabián Dávila, el equipo dirigido por el Jurgen Klopp del fútbol uruguayo Ignacio Iturralde. Dato curioso, por torneo intermedio se enfrentaron en cuatro ocasiones Peñarol y Boston River. Tres victorias para Peñarol, un empate. Dato al cohete, trajimos un dato al cohete. ¿Te vieron que siempre hay que poner algún dato para rellenar? Bueno, dato al cohete. En el año 2021, Peñarol venció a Boston River por el apertura y por el clausura en ambos partidos por 5 a 2. Miren ustedes, no es un resultado muy normal un 5 a 2. Sin embargo, ese año, en el 2021, Peñarol ganó en el apertura 5 a 2 y en el clausura también 5 a 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!